Amo la vida porque tú existes y se me olvida que el tiempo pasa enamorado Amo la vida con fe y conciencia de que las penas que están conmigo son pasajeras Amo la vida ilusionado y vivir admirando tu alma que es obra de Dios disfrutando tu imagen divina que tanto soñé Amo la vida tengo tu amor Amo la vida con fe y conciencia de que las penas que están conmigo son pasajeras Amo la vida y vivir admirando tu alma y vivir admirando tu alma que es obra de Dios disfrutando tu imagen divina que tanto soñé Amo la vida Tengo tu amor Amo la vida Tengo tu amor Amo la vida Amo la vida Amo la vida Amo la vida